¡Ey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos, este sobre el personaje de Gendry, respecto del cual todavía siguen surgiendo teorías, la última de ellas referida a la posibilidad de que este hijo bastardo de Robert Baratheon en realidad pudiese serlo también de Cersei Lannister y por tanto el heredero legítimo al trono de hierro de Robert, una teoría que pese a tener cierto fundamento en la serie no acaba por sostenerse. Así, en primer lugar, vamos a ver en qué se sustenta esta teoría que afirma que Gendry es hijo de Robert y Cersei Lannister, teoría que se basa justo en una escena del segundo capítulo de la primera temporada, después de la caída de Bran de manos del Mata Reyes con una Cersei visitando a Catelyn, en la que la Lannister le cuenta a la Stark que ella perdió un hijo pequeño de pelo moreno que se pareció mucho a Robert a causa de unas fiebres, hijo que se llevaron para encerrarlo y que no ha sido capaz de visitar ni siquiera en su cripta. Perdí a mi primer hijo, una pequeña belleza morena. Un hijo de pelo moreno pues, que se parece a Robert, que no sería otro que Gendry, el cual se supone que continuaría con vida debido a que Cersei con todo lo que desde estaba a Robert se lo quitaría de encima para que no reinase una vez muerto el Baratheon por encima de sus otros hijos con su hermano Jaime Lannister. Es decir, ese niño no habría muerto como la reina le contaba a Catelyn, solo habría sido abandonado en el lecho de pulgas para apartarlo del trono junto al resto de bastardos no reconocidos por el rey Robert. Todo ello combinado con la información que da el propio Gendry sobre su madre. En la visita de Loredar Stark en calidad de mano del rey a la herrería de Tobomoth, en el cuarto capítulo de la primera temporada, donde Ned Stark le pregunta al chico por las visitas de Jon a Reyn y lo que le preguntaba la anterior mano del rey. Sobre todo en lo referente a su madre, a lo que Gendry lo único que recordaba de ella es que era rubia y que le cantaba... Que tenía el pelo rubio, que me cantaba a veces. Pues bien, hasta ahí todo parece encajar. Gendry podría ser hijo de Cersei y Robert en la serie de acuerdo a estos datos. Y un hijo legítimo perdido de Robert con más derechos que nadie al trono del Baratheon. Sin embargo, en segundo lugar, de ninguna de las maneras podría serlo en los libros donde Cersei no tiene más hijos que Joffrey, Mircella y Tommen. En este sentido, la propia Cersei nos cuenta en el primer libro, Juego de Tronos, en una conversación entre ella y Ned, cómo Robert la había dejado embarazada una vez. Pero en ese caso, su hermano el Mata Reyes había buscado a una mujer para que le provocase el aborto, sin que Robert se llegase a enterar siquiera todo debido al desprecio de Cersei hacia Robert. Y esta en los libros fue la ocasión que más cerca estaría la Lannister de haber podido tener un hijo de Robert. Ya que de ser Gendry su hijo, creo que Cersei se habría enterado. Y es precisamente este diálogo de Cersei y Ned Stark en los libros el que más o menos utiliza la serie como base para la escena de Cersei y Catelyn. O sea que lo que hace la serie es adaptar el embarazo de Cersei por parte de Robert y su posterior aborto para idear ese diálogo con Catelyn, que hablaba de un niño nacido pero muerto por unas fiebres. Pero no solo eso, también con otra clara misión, la de demostrar al espectador que cualquier hijo legítimo de Robert con la Lannister tendría el pelo completamente negro y no rubio. El niño se parecía a él. A diferencia de lo que sucede en los casos de los hijos incestuosos entre los hermanos con Joffrey, Myrcella y Tommen. Una manera pues de hacer ver antes de que viniese todo el embrollo que el oro siempre cede ante el carbón. Algo que Ned descubriría por su cuenta en la visita a Gendry consultando el famoso libro. Cuando la respuesta la tenía simplemente mirando a Joffrey y los demás hijos de Cersei a la cara. La semilla es fuerte, había gritado John Arryn en su lecho de muerte. Es decir, todos los bastardos de Robert tenían en común ese pelo tan negro como la noche. Si bien la semilla no era tan fuerte en el caso de Stannis con una hija con el pelo rubio. Pero no solo eso, ahora en la séptima temporada Cersei vuelve a estar embarazada, supuestamente de su hermano Jaime. Hijo que si atendemos a la profecía de Maggie la rana no puede salir adelante de ninguna de las maneras. O bien muere el niño o bien mueren a la vez la madre y el niño. Todo porque la Maggie le predijo a Cersei que ella tendría tres hijos y el rey bastantes más. De modo que si damos la profecía por cierta que tiene toda la pinta que lo es. Dado que se va cumpliendo estrictamente paso por paso, es imposible que Gendry sea hijo de Cersei teniendo en cuenta que ya tuvo tres. Joffrey, Myrcella y Tommen. Si recordamos, de oro serán sus coronas y de oro sus mortajas. Luego, sintiéndolo mucho, Gendry no puede ser hijo de Cersei ni en los libros, por supuesto, algo que está más que claro, ni tampoco en la serie. Donde en esa profecía no se nos enseñará la parte del baloncar y la muerte de Cersei, pero sí se nos enseña todo lo demás. Gendry, un personaje cuya historia cambia bastante dependiendo de si nos situamos en los libros de Canción de Hielo y Fuego o en la serie Juego de Tronos. Hasta el punto de que en cinco libros, en la obra de Martin, Gendry ni siquiera sabe todavía que es hijo de Robert. Mientras que en la serie fue Melisandre la encargada de contarle la verdad cuando se lo llevaba a Rocadragón para la Operación Sanguijuela y su posterior sacrificio a Roald. Gendry, que en los libros continúa formando parte de la hermandad sin estandartes. Y en la serie, como todos sabéis, es Davos quien le salva la vida antes de que la bruja roja le echase otra vez el guante para quemarlo en la hoguera, pasando el bastardo tres temporadas remando hasta su reaparición en la séptima de Juego de Tronos. Y es gracioso que justo cuando se reencuentra con Davos en Desembarco del Rey, la antigua mano de Stanings le dice a Gendry que pensaba que seguiría remando. Y no es para menos con tres temporadas fuera de la serie y ya en su retorno el bastardo pasa de remar a correr la maratón de las nieves más allá del muro para nuevamente no saber qué ha sido de él tras el final de temporada. Hasta puede que se nos volviese corriendo a Desembarco del Rey y yo no lo descartaría. Gendry, un personaje sobre el que siempre han existido grandes expectativas tanto en la serie como en los libros, incluso últimamente como heredero legítimo al trono de hierro de su padre. Sin embargo, visto lo visto, parece que todo se quedará en nada. A fin de cuentas, no todos los bastardos van a ser falsos, ¿verdad? Ya, 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 ya.